Me aproximo y al fin encuentro paz En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro el lado enigma en mi Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, te muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya voy por fin segura que completa estaré Por un motivo vengo y es por lo que nací tal vez Nunca fui como nosotros, lo normal yo no viví Tú no dirás, se aclarará, porque hay esto en mí Muéstrate, ya ves que no tiemblo Aquí estoy, por fin me la ves Pero es quizá la respuesta que hay que buscar Muéstrate, te voy a conocer Mami, ven ya Padre y sal No esperaré Ni un poco más A mí, ven ya Padre y sal No esperaré Tu poco más Tu poco más ¿Dónde está el tiempo? No esperaré Ni un poco más Ni un poco más Ni un poco más Sin poder Soy que encuentro Mi amor Muéstrate Admite tu fuerza A crecer Laывают de vos Tú eres lo que deseabas No hay que buscar No hay que buscar Muéstrate Ah, 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 ah Ah, ah, ah Más hoy podrás salir Muéstrate Te muestro